Bueno, ahora también otra de las cosas que vamos a enseñar, y esto ya también lo repetimos todas las clases, es cómo hacer para sacar un dispositivo de nuestro puerto USB. Siempre, cualquiera de estos dispositivos, sea que se haya conectado al puerto USB, un pendrive, un disco rígido, una cámara fotográfica, o cualquier dispositivo, cualquiera de las entradas de nuestro dispositivo USB, lo tengo que hacer, digamos, de la siguiente manera, cuando yo lo instalo, o en este caso lo enchufo, lo conecto, siempre en esta barrita, aquí, bueno, tengo todos los programas residentes, que de hecho yo tengo varios, tendría que empezar a sacar alguno de estos, porque estos justamente hacen que la máquina se ponga también lenta, cuando uno inicia, siempre, acá es conveniente dejar el antivirus, ¿no? Y después el resto, algunas otras cositas, empezar a sacarlas. Este, por ejemplo, hago un clic con el botón derecho, de paso clicamos, cómo hacer para sacar estos programitas residentes, que la máquina lo que hace es esto, cuando inicia la máquina, ve que tiene en la barra de programas residentes, lo carga, pasa el otro, lo carga, tiene otro, lo carga. Yo veo gente, a veces me toca trabajar con algunos clientes, que voy acá y tienen, pero está lleno, lleno de programas, y claro, la máquina tarda muchísimo en iniciar. Entonces, lo que se aconseja es sacar todos esos programas de forma residente. ¿Cómo los sacamos? Nos posicionamos sobre el programita residente, hago un clic con el botón derecho, y obviamente voy a tener la opción que diga cerrar. Tongo cerrar, me pregunta si yo quiero cerrarlo, le digo que sí, y ahora automáticamente ese programita no está, ¿eh? Botón derecho, me voy a salir, y ahí, de esa manera, voy eliminando. Botón derecho, salir, fíjate cómo se van eliminando todos, ¿eh? Botón derecho, salir, y voy sacando todos los residentes de esa manera, botón derecho, exit, ¿eh? Voy eliminando todos los residentes para poder... El antivirus, generalmente, siempre es conveniente dejarlo, por una cuestión de que, si ponemos algún pendrive infectado, o ponemos algo relativamente que no está bien, es conveniente, en este caso, dejarlo justamente para eso, ¿sí? Para que lo... a detectar, digamos, ¿no? O vas haciendo las cargas de las actualizaciones automáticas, y todo ese tipo de cosas, es conveniente dejarlo. Bien, entonces, decíamos, cuando nosotros ponemos el dispositivo USB, que siempre aparece este ícono, ¿eh? El ícono, ¿ves? Que dice, quitar de forma segura y expulsar en medio. Bueno, yo ahí puedo hacer un clic con el botón izquierdo, y después me voy a la opción donde dice, expulsar data travel 2.0, que es justamente el pendrive que acabo de poner. ¿Qué pasa si yo esto no lo hago? Lo pongo, lo saco, lo pongo, lo saco, lo pongo, lo saco, lo pongo, lo saco, que a un tiempo determinado, estamos hablando, no sé, qué sé yo, de un año, o cinco meses, seis meses después de haber hecho esto, el pendrive no lo reconoce más. O sea, la computadora lo pone y no lo reconoce más. Es como que se quema. O inclusive también es clásico, y vos podés buscar por internet, hay un montón de videos que explican este tipo de cosas también. Que a veces pasa que cuando vos tenés información importante, y vos decís, obviamente tenés fotos, tenés todo lo que vos querás, que vos considerás importante, y lo querés poner, y te dice que no reconoce el pendrive que necesita la unidad ser formateada. Ah, sí, sí. Te querés morir, porque vos decís, bueno, lo voy a formatear, pero si lo formateo, pierdo todo. Por razón. Entonces, ¿cómo lo hago esto? Bueno, lo vamos a hacer, obviamente, evitando ese tipo de cosas. O que no te lo tome más porque se haya quemado, por hacer el procedimiento incorrecto, o que evite después de formatear el medio, cuando el cartelito me diga que el dispositivo no puede ser leído, que necesita así o sí ser formateado. Y todo esto ocurre por esta cuestión. ¿Por qué? Porque hay gente que no lo hace de vago, hay gente que no lo hace porque no sabe, entonces, generalmente, siempre es conveniente tomar un tiempito, pero poderlo hacer. Entonces, también podemos hacer, en este iconito, con botón derecho. Si yo hago clic con el botón derecho, es lo mismo que haga clic con el botón izquierdo. Cualquiera de los dos está bien. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bueno, entonces me voy acá a la opción donde dice expulsar y la marca de mi pendrive. Hago un clic acá, ahora me va a aparecer, en este caso, el cartelito que dice, el seguro de quitar el hardware. Entonces, cuando me aparece este cartel, reside ahí, puedo sacarlo, y de hecho, ahí aparece el ruidito del dispositivo, en este caso, sin funcionar. Todo esto para todos. Tanto la cámara fotográfica, los pendrive, no sé, un disco rígido externo, o cualquier otra cosa que yo haya puesto. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, otra de las cositas, ya que estamos aprovechando el tutorial, este es mínimo, pero está ahora también. Si ustedes, eh, tienen, mal a configurar a la hora o la fecha, y eso te acordás lo habíamos visto, claramente siempre es conveniente tener buena configuración, o que esté al día y a la fecha y a la hora, porque si no, los documentos, se guardan, con la fecha mal, con no actualizado. Y esto a veces se genera, porque, sobre todo en la especie de escritorio, cuando la pila interna que tiene la computadora, empieza a ser desgastada. Entonces, cuando se empieza a gastar, es conveniente que cambiemos esa pila, y nuevamente, vamos a tener el horario sin ningún problema. Porque si no lo cambiamos, apagamos la computadora, y vuelve a aparecer la hora vieja, vuelve a apagar, y bueno, y es fácil para cambiarlo. Haces un clic ahí, ¿sí? Sobre el icono del indicador, te vas a donde dice cambiar, en la configuración de la fecha y la hora, y cuando te aparece este icono de acá, te vas a la opción donde dice cambiar fecha y hora, y ahí le decís, en qué mes estás, le decís, digamos, el horario, configurás todas las opciones que tengas que configurar, y automáticamente, una vez que ya está, aceptás. Para cambiar el año, ponele que esté, no sé, en el año, 2018, por decirlo así, para no ir a andar pasando, ¿ves? Porque ahí pasa de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, todo el año, y llegar hasta el 18, 20, o el año que corresponda, es medio tedioso. Entonces, ¿qué se hace? Sobre el año, hacemos un clic, y aparece automáticamente el año, y ahí me voy directamente. Pasa por año, ¿ves? Pasa el calendario por año, el 2016, 2017, ¿ves? O retrocede, en el caso, ¿sí? Inclusiva, a ver, Silvio, ¿vos en qué año naciste? En el 77. 77. Vamos a ir al 77, ¿te acordás vos? No, no llegan. ¿No llegan? No, no llegan. Hasta el 80. Hasta el 80. No vamos a poder descubrir, el día que naciste. Bueno, entonces, vamos a configurar, entonces, y lo vamos a dejar, en el año, a ver, 2014. 2014. 14. ¿Qué quiere para esto? A ver, vamos a ir al 2014, vamos a ir, a ver, cancelamos, y, teóricamente, quedó como está, porque no apliqué ningún cambio, ¿verdad? Bueno, de esa manera, podemos cambiar la fecha, la hora, y todo ese tipo de cosas. Bueno, ahí vamos a cerrar, entonces, este tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!